Confrontar con toda la fuerza del caso las versiones oficialistas a propósito tanto del tema de la vacuna como a propósito del tema de los sucesos de Apure. Y bueno, y todo el peligroso manejo que a propósito de estas cosas hizo anteayer el señor Diosdado Cabello en su programa de televisión. Sí, ayer fuimos extremadamente claros y duros en la confrontación al régimen en esos temas. Bueno, porque es necesario, pues sencillamente es necesario. A propósito del tema de la vacuna, los obispos hoy lo dicen con absoluta claridad, con mucha elegancia, pero no con menos fuerza. Y a propósito del tema de Apure, repetimos, allí lo que está en juego no es, esto no es una escalamusa en un municipio de un sector aislado de la frontera, no. Este es un tema nacional. Esto es un tema que revela que está en severo peligro la integridad y la soberanía de la nación a partir de la actividad de grupos a los cuales le fueron abiertas las puertas de nuestro país. Le fue brindada protección. No es que estaban aquí y el gobierno se hizo el loco. No es que se les brindó protección activa a esos sujetos. Bueno, y ahora están estallando las minas que esos sujetos sembraron y están asesinando soldados y oficiales venezolanos. Entiende? Entonces a eso no basta responderle como con la jaquetonería con la que Diosdado Cabello decía que era en guerra con nosotros. Bueno, la van a tener, pero la guerra se la vamos a hacer en su territorio. Chico, unos tipos que no han podido derrotar ni siquiera al Coqui en la cota 905. Qué te puedo decir? Había que responderles con dureza. Había que responderles con claridad. Bueno, y eso lo hacemos aquí cada vez que es necesario y cada vez que está planteado. Sin embargo, es también necesario reflexionar sobre qué pasa en la otra acera, qué pasa en el campo democrático, qué ocurre en ese sector donde debiera estarse construyendo y presentando una alternativa creíble y viable a esta desgracia que estamos sufriendo. También tenemos que pasar revista a ese espacio político, porque es insólito que en este país donde el chavismo está reducido a su mínimo histórico. Repito, reducido a su mínimo histórico. El chavismo hoy por hoy es un grupete absolutamente minoritario y ese grupete absolutamente minoritario monopoliza el poder de una manera grotesca, porque la oposición política, que es quien pudiera disputarle el poder, es absolutamente desmantelada. Entonces tenemos una situación curiosa en nuestro país. Tenemos una amplia mayoría social que cuestiona el régimen, pero no tenemos la expresión política que permita el desplazamiento de ese grupo del poder. Por eso digo, es importante que veamos lo que está ocurriendo en la otra acera. Y ahí tenemos dos datos del día de ayer que son son relevantes. Ayer habló en CNN Juan González. Juan González es el director senior de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, nada más y nada menos. Es decir, es un muy alto funcionario de la administración Biden, coordinador, por así decirlo, de las políticas hacia el hemisferio y particularmente hacia la región, hacia todo este subcontinente. Bueno, ayer habló el señor Juan González con CNN y entre las cosas que dijo la gente de CNN titula de la siguiente manera. Maduro tiene que hablar con Guaidó, no con Estados Unidos, dice funcionario estadounidense. La conversación que debe tener Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez no es con nosotros, es con Guaidó, dice Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. El funcionario del Departamento de Estado insiste en que Estados Unidos reconsiderará las sanciones contra el régimen venezolano si ve actos por parte del cuestionado presidente de Venezuela, como la conformación de un Consejo Nacional Electoral potable. González aclara que si no hay una posición clara de Maduro, aumentarán las sanciones contra su gobierno. El periodista que hizo la entrevista es Juan Carlos López de CNN. Comparto con ustedes algunas partes de esta, repito, importante entrevista. Decía así Juan Carlos López. Hablemos de Venezuela, Estados Unidos respaldó a Juan Guaidó, Nicolás Maduro sigue manejando el poder, las fuerzas militares, tiene el control territorial, ha habido menciones de posible interés de Venezuela a dialogar con Estados Unidos. ¿Hay alguna gestión en ese camino? Pregunta el periodista. Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden está dispuesto a conversar con el gobierno de Nicolás Maduro. Responde Juan González. Es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Déjame contestarla en dos partes. Primero, te digo que la gran tristeza de Venezuela, un país que en su momento fue uno de los más ricos de toda la región, ha llegado a este lugar. No por algo que haya hecho los Estados Unidos, aunque hemos impuesto sanciones. Es por el manejo de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro, que hace años dejaron de gobernar al país y se han vuelto una dictadura, casi una compañía criminal, en donde le han robado miles y miles de millones al pueblo venezolano. Y prefieren tratar de controlar el apoyo humanitario que entra al país y manejarlo y suministrarlo para influencia política. En vez de dejar que entren organizaciones humanitarias, se siguen presentando ejecuciones extrajudiciales, se oprime el debate y la disidencia. Esto es algo que no importa que seas de izquierda, de derecha, de centro. No importa tu ideología. Lo que está pasando con el pueblo venezolano es una injusticia y no es culpa de los Estados Unidos. Es algo que es responsabilidad de los que están en este momento en el poder de facto en Venezuela. Sigue respondiendo Juan González, director de la Casa Blanca para el hemisferio occidental. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución es algo que dejamos muy claro desde que entró el presidente Biden y es que vamos a despolitizar la situación hacia Venezuela. Vamos a trabajar con republicanos y demócratas para tratar de buscar una solución. La ley verdad, que fue algo que apoyó el señor Menéndez, es algo que deja muy claro que apoyan, que se apoya una salida negociada a la crisis actual que lleve elecciones justas y libres. Esa conversación, Juan Carlos, no es con nosotros, es decir, no es con Estados Unidos, que debe tener la Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Es con Guaidó, es con el Frente Amplio que él ha estado tratando de formar, que incluya sectores de la sociedad civil, sector privado, sobre el futuro del país. Nosotros no le vamos a imponer condiciones a ese proceso, es un proceso totalmente venezolano. Entonces, la conversación no es con nosotros, pero la política de los Estados Unidos, y es algo que estamos hablando de manera muy activa con la Unión Europea, con los países de la región, con Canadá. Nosotros, si vemos actos por parte del régimen que demuestren confianza y compromiso hacia un proceso electoral, tomaremos medidas. Yo diría que la primera acción que ellos deben tomar, y todo el mundo está pendiente, es la formación del Consejo Nacional Electoral. Eso, yo creo, que nos dirá a todos si Maduro está seriamente sobre el proceso de apertura o no. Entonces, sabremos muy pronto si vamos por un camino en donde las cosas van a avanzar y vamos a levantar la presión, o si esto, hacia donde vamos, es a prepararnos a largo plazo y formar una coalición multilateral que sigue incrementando la presión encima de Maduro. Aquí no hay un paso a la normalización basado en todas las injusticias que ha pasado el pueblo venezolano y todos los miles de millones que se le han robado a ese pueblo. Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que dijo el señor Juan González ayer en CNN. Quiero compartir con ustedes también otras declaraciones, otro material que creo es de alguna utilidad. Unas declaraciones que dio ayer el diputado electo en el 2015, William Dávila, a propósito del anuncio de esta llamada nueva alianza opositora. Esto salió publicado en Noticiero Digital y está titulado de la siguiente manera. William Dávila pide abrazar con fuerza nueva alianza opositora porque eso es lo que hay. Dice así el texto. El diputado AN 2015, William Dávila, a de Mérida, explicó en qué consiste la nueva alianza que presentó la oposición afín a Juan Guaidó. El pasado martes se aseveró que solo bajo esta fórmula se realizarán elecciones libres para salir de Nicolás Maduro. El pasado martes 6 de abril, partidos del G4, La Causa R, Proyecto Venezuela, COPE, Convergencia, Movimiento por Venezuela y Encuentro Ciudadano, acordaron una reconfiguración de su alianza unitaria y la construcción de una coalición más amplia, con el objetivo de alcanzar elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria. Además, indicaron que establecerán encuentros con la sociedad civil para la construcción colectiva de una coalición sólida, plural e incluyente, que permita la articulación de mayor cantidad de organizaciones, liderazgos y sectores. De acuerdo a un comunicado, Dávila, integrante de la Tonda Blanca, señaló que esta nueva plataforma era esperada por los venezolanos y por la comunidad internacional y expresó que implica que todos los factores políticos estén unidos y articulados con la sociedad civil, gremios, estudiantes, campesinos, sindicatos, empresarios e inversionistas, porque dijo, esta es una lucha de todos. Hablamos de un replanteamiento de la reorganización porque es el mecanismo más eficiente y transparente para tomar decisiones en la unidad opositora, dijo a Noticiero Digital y Telefónica. Esta nueva alianza estará centrada en la vinculación directa entre los integrantes de los distintos partidos grandes y pequeños, con el precio específico de cada organización dependiendo del número de parlamentarios que tienen en la actual y única ANE legítima la electa en 2015. Interesante esta explicación que se digna a dar el diputado electo en 2015, William Dávila, una persona, por cierto, luchadora y entregada, pues, de verdad, a la confrontación con el régimen de Maduro y a la búsqueda de una solución política a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!